España va a apoyar a Ucrania a hacer frente a este ataque. Además de las acciones conjuntas bajo el paraguas de la Unión Europea y de la OTAN, hemos enviado, como saben, 20 toneladas de ayuda humanitaria, dos aviones de la Fuerza Aérea Española cargados de equipos personales, de material defensivo, así como de equipamiento médico. Y tengo en este sentido el firme propósito de proporcionar a Ucrania toda la ayuda y el apoyo que sea posible, conforme lógicamente a las capacidades de nuestro país. Y creo que el mensaje más rotundo que podemos enviar a la comunidad internacional y en particular a Europa a Putin, es decir, a la potencia agresora, es la unidad. Gracias. 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 Gracias.